bueno les van a enseñar como sacar el tono de procesador o la botella de desecho de la mpc4503 para ello en esta maquina se ubica al lado de la bandeja 1 como pueden ver en esta compuerta vamos a hacer presión y se va a abrir esta puerta que tienen aquí la abrimos y esta parte de aquí la jalamos como si fuera un cajón esta es la botella residual donde cae toda la tinta residual de todas las unidades caen aquí entonces cuando se llena sale un mensaje en la pantalla botella de tono residual llena en este caso simplemente está saliendo que está mal instalada porque la acabo de sacar entonces esta botella residual normalmente viene con un sello, esta maquina no lo tiene es simplemente una compuerta con un resorte que la presiona hacia este lado y queda este orificio, este hueco entonces esto lo procedemos a botar en una bolsa de basura o una funda de basura con mucho cuidado porque como es polvo, es tinta se puede regar, se puede esparcir entonces se recomienda hacerlo en una zona donde puedas digamos tirar estos desechos sin causar ningún inconveniente y eso sería todo, una vez que hayas botado todo lo que está aquí adentro, toda la tinta residual simplemente es volverla a ingresar de la misma manera y cerramos la tapa y eso es todo bueno les voy a explicar como sacar la botella residual de tono o el desecho de tinta de la mpc4504 este modelo es una de x pero sirven para los demás modelos la vamos a encontrar ubicada en esta tapa de aquí siempre está al lado de la bandeja 1 entonces en este caso abro la bandeja 1 y esta tapa, que es la que está aquí, la voy a presionar para abrirla, como pueden ver se me abre la tapa y esta parte verde que está aquí de aquí la puedo jalar como si fuera un cajón que esta es la botella de tono residual la voy a jalar como pueden ver, sale completamente y esta es toda la botella de tono residual vamos a proceder a vaciar el desecho para ello, por medio de este orificio que simplemente presionamos hace un lado se abre como pueden ver es muy sencillo y por este orificio en una bolsa una funda de basura lo vamos a tirar tengan en cuenta que la bolsa no puede tener ningún orificio, ningún hueco porque se les va a regar porque esa tinta es muy volátil es un polvo demasiado volátil te recomiendo que lo hagas en una zona donde tengas espacio y donde no vayas a ensuciar y hacer nada entonces en ese momento ya cuando digamos hayas limpiado la botella de tono residual simplemente la vuelves a ingresar de la misma forma como están las flechas indicándote de la misma forma que la sacamos como si fuera un cajón volvemos a ingresar lo presionamos y ahora cerramos la tapa y eso es todo bueno, ahora les voy a enseñar a sacar el desecho residual de una AMP 3055 que es una máquina blanco y negro para ello vamos a abrir la tapa delantera de esta forma simplemente jalándola como pueden ahí se abre el toner residual o la botella residual es esta parte negra que es aquí está sostenida por este tornillo y por eso aseguro que simplemente vamos a presionar con delicadeza entonces necesitamos un desornillador que tengas en la mano para quitar obviamente el tornillo para quitar el desecho vamos a aflojarlo y una vez quitemos el tornillo como lo están viendo aquí listo simplemente haciéndole presión a este seguro que le estoy indicando esta parte de aquí arriba como pueden ver sale y jalamos como si fuera un cajón esta es la botella residual o la botella de toners residual o botella de desechos que vamos a proceder a vaciar para ello simplemente por este orificio que tenemos aquí que vamos a presionar hacia este lado podemos ver que se abre el orificio por ese orificio tenemos que vaciar la tinta en una bolsa o una funda de basura procedemos a abrir el hueco y obviamente a vaciar el desecho de esta manera listo una vez lo hayamos vaciado todo totalmente te recomiendo que lo hagas en una zona que tengas mucho espacio en aire libre si es preferible porque como es toner es una tinta la tinta es muy volátil y te puede ensuciar toda el área también te recomiendo que utilices tapabocas y una vez hecho esto pues simplemente lo ingresamos hasta que se presione y volvemos a colocar el tornillo eso sería absolutamente todo en la cuestión de limpiar y quitar la botella residual y vaciarla para que no moleste y y y y y